Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Soy Claudia Boschi, soy italiana. Estaba encaminada en una carrera de hospital público, estaba directora de un hospital, tomaba antibióticos como caramelos, no creía en nada de nada. Después la vida me ha llevado en Japón, en el medio del campo a vivir. Mi suegro estaba el mejor homeópata italiano, mi hijo se enfermó, empecé a conocer otras cosas. Y he hecho un cambio así, que ahora no solo tomo la homeopatía, ma tomo la vibración de la homeopatía. Pues veo, visualizo una pizarra negra, y con la tiza blanca escribo el medicamento. Y me tomo la vibración del medicamento. No pensaba estar en un mundo de terapias o así, pero un día en el avión conocí Monserrat Gascón, que fue la que me inició a la liberación del pericardio. Estaba sentada sola, me giro, veo a una persona, y le digo, pues, ¿eres una escritora? Me dice, sí, espiritual, sí. Me dice, mi libro salió ayer. Me ha dado el libro gordo, que está escrito con carta de pergamena. Yo abrí dos o tres páginas, me lo posee aquí, diez minutos, y mis células, mi cuerpo, leyeron el libro. Porque, claro, si sabéis la teoría de Masaru Emoto, el agua contiene, pues, memoria, tiene memoria. Entonces empecé a llorar, estaba en la primera fila del... sentada en la primera fila del avión, con las azafatas, y empecé a llorar. Que me miraban todo muy raro. Y al final, Monserrat me liberó al pericardio, y salió una emoción, pues, que fue la muerte de mi hija, y que no es que al final te dio igual, pero era un dolor que se fue físico, que se fue para siempre. Empecé a hacer los cursos para mí, porque los cursos al final son, ya la habéis probado, es un momento de vacaciones para el alma, un desarrollo personal. Solo que después de muchos, las amigas empezaron a pedirme tratamientos, me enviaron amigas de amigas, amigas de amigas de amigas, y al final, estoy aquí sin darme cuenta. Haciendo las terapias, he visto la consulta, que había un momento que no llegaba a dar más cambio. Ponía, al principio la gente se ponía increíblemente bien, y al final, he introducido esto del Aurum Vida, porque el pericardio es para mí una herramienta increíble, pero la Aurum Vida es un poco lo que lo rodea. Me han pedido de hablar de la liberación del pericardio, y nace de todo, ¿qué es el pericardio? El pericardio es la membrana que envuelve el corazón. El corazón es un músculo, y el pericardio es una membrana muy, muy fina, que recobre el pericardio, y la misma membrana se dobla, y es muy, muy gruesa, muy fuerte, hecha de fibra cruzada, que permiten que si nos rompemos una costilla, o tenemos una lesión, o tenemos un trauma emocional, el pericardio no se va a expander, porque las fibras cruzadas se cierran y los protegen. Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo, con la vida que tenemos, entre un susto, entre un miedo, entre alguien que no nos sentimos heridos para la gente cuando nos juzga, las fibras cruzadas se cierran siempre más, hasta llegar a un punto que es difícil que vuelvan en su posición originaria. Es difícil dibujar y hablar con el micrófono. El pericardio está, pues, está también abajo del esternón, y cuando las fibras cruzadas se cierran, encaja la punta del esternón, y con el tiempo, yo exagero porque si no, no se ve, con el tiempo, la gente se pone incurvada, también porque la punta del esternón se encaja en el pericardio. El pericardio tiene también dos ligamentos con la columna vertebral. Y cuando han hecho autopsia, gente muy mayor, han visto de verdad que el pericardio es de verdad duro como una piedra. De aquí la leyenda, un poco que cuando se libera el pericardio, el Excalibur, que tiene, pues, la forma de una espada, sale del pericardio, que es duro como una roja, y liberándose, libera toda la energía, todos los chakras, hasta el chakra corona, y al final somos reyes de nosotros mismos. Es un poco algo de mágico, pero en realidad hay muchísima anatomía detrás. Porque el pericardio no solo envuelve el corazón, ma envuelve también la primera parte de la horta, de la cava. Está con un legamento con el diaframma, la base visceral del cuello, con un legamento a la tiroide. Entonces, claro, lo debuco exagerándolo, si el pericardio se encoge, claro, al final se encoge el diaframma, se encoge el hígado, uno puede tener problemas de rodillas, de pie, de espalda, y, más de todo, la primera parte de la horta, cuando se contrae, la horta se divide en la suclavia. Y aquí, abajo de la primera costilla, que está abajo de la clavícula, hay, pues, lanza del ganglio estrellado. ¿Y qué pasa? Que cuando uno tiene un estrés emocional, pues, pasa un coche, uno está, per estar, casi lo atropea, el pericardio, ¿qué hace? Se contrae, da el estímulo a la horta, contrae la horta, da el estímulo al ganglio estrellado, que dice, wow, hay un periclo, como el freno de emergencia. El cuerpo empieza a producir, pues, adrenalina. Entonces, uno o corre, delante de un periclo, o se para. Pero en la vida, aparte de las situaciones de periclos, también hay los traumas emocionales. Al final, vivimos en una sociedad en cuya las emociones son las que que todos lo sabemos, tenemos que trabajar mucho, todos, los grandes maestros, todo el mundo. Entonces, al final, muchas veces se contrae, el pericardio, digamos, que es, para mí, claro, que todas las herramientas son válidas, una herramienta muy importante, porque es muy rápida, va directa al momento en cuya el freno de emergencia se ha estado tirado, y no se puede relajar. El sistema nervioso empieza de nuevo a trabajar con el parasimpático y no con el simpático. Entonces, esto es la primera super herramienta. claro que todo para mí ayuda, porque la persona que se va a nadar en el mar, que se va a caminar, que hace, pues, un arte marcial, que dibuja el arte, el piano, todas las técnicas, todas las técnicas ayudan, porque cuando nos dan paz, tranquilidad, cada uno entra en una puerta, es todo útil, cada uno tiene que encontrar lo que siente, escuchar su intuición. Y también las personas hacen la diferencia. A veces la misma técnica no es lo mismo, se te la da una persona o la otra, no tanto porque una persona al final puede ser mejor técnicamente, pero tenemos una experiencia de vida, de los ancestros, que la otra persona puede o no transmitirnos, ayudarnos. por ejemplo, a mí me murió esta hija, cuando me vienen personas que han tenido muerte de hijos o de hijas, yo conecto mucho, siento mucho esta memoria celular, la puedo liberar muy fácil. Por ejemplo, entonces es más un sentir, una conexión con la persona. ¿Cuánto tiempo tengo ahora con el programa que ha cambiado, que he empezado después, que no quiero ni irme demasiado? ¿A qué hora termino? 10 y 10. Fantástico. ¿Tenéis preguntas hasta ahora? ¿Cuántas sesiones más o menos se tienen que hacer para una elaboración del pericardio? Cuando uno se conecta con el pericardio o con cualquier órgano, la conexión es la emoción que sale es la que tiene que salir aquí ahora. Y esta emoción se va para siempre, no es que vuelve. Y hay gente que se ha hecho solo una en la vida y hay gente que viene todas las semanas porque también se trabajan cosas. Cada uno tiene que escuchar un poco su intuición. La lesión en este momento se ha liberado. pero es más depende qué trabajo quiere que hacer porque a mí la primera vez me ha venido una señora me paga tres consultas me vuelve la segunda diciendo es porque te lo he pagado las tres anticipadas porque yo ya estoy. El tema que yo quería solucionar ya lo tengo. Pero vale, tendré que hacer otras cosas y hay personas que deciden de venir todas las semanas porque se están haciendo otra cosa porque después claro la persona que me venían todas las semanas he visto que después de seis meses no tenían más cambio. Al principio los huesos se alungaban cosas mágicas pasaban y después todo se paraba y al final digo claro llega una persona y llega con un tema diferente por ejemplo llega un estudiante que no se organiza en la universidad le libero el pericardio una vez la segunda me siento y le hago el plan de estudio o llega una persona que tiene un problema con los padres pues hacemos como una constelación a la familia a la camilla una constelación familiar a la camilla es como en este momento es centrarse no solo en qué herramienta yo posiedo pero valutar la persona entrar escucharla es una escucha no solo de la voz pero es una escucha de qué dice su cuerpo ella me puede hablar pero qué dice su cuerpo entonces cuál es su primera necesidad a veces hago prácticamente desnudar las personas porque le toco todos los puntos neurológicos del cuerpo o la columna y a veces estamos vestidas a hablar es para mí no ponerme ningún no sé sí esquema gracias fluir al principio ha sido lo mismo con los cursos me preparaba seis días de curso desde la primera hora había pues un cuaderno hasta la última hora y después veía que entraba la gente necesitaba otra cosa llegaba a casa cambiaba todo y así el segundo día todo diferente después al final digo vale hago poco hago qué técnicas pongo el primer día el segundo y ahora digo ni esto porque uno entra y hay grupos que son muy de tocar de camilla de técnica gente que quiere trabajarse miedos gente que quiere y cuando la gente se unta es para para algo pues nosotros estamos aquí hoy y tenemos algo algo en común o o algo que intercambiar todos los grupos sean pequeños que grandes tienen un punto en común entonces es más pues como una escucha como ir mágicamente transportándose del del momento esto claro con la urundita yo he puesto por ejemplo técnicas que mi suegro me ha enseñado que yo hacía a mis hijos a mis hijos cuando estaban pequeños tenían dolor a la barriga la peristalsi no iba entonces todas las técnicas que que yo sentía que funcionaban en mí o en mis hijos al final digo claro se tengo pues toda la sabiduría del de los médicos de una que tocaban los médicos que tocaban la célula es bueno utilizarlo también con la gente si si o he hablado con alguien o he sentido una técnica que puede ser un punto o cualquier cosa que ha servido ¿por qué no ponerla? ¿por qué dar nombre? por esto al final digo claro hay muchísimos nombres porque la gente no se reconoce ninguna técnica porque somos al final únicos y es difícil si uno estudia Reiki después reconocerse en el Reiki van cambiando tres mil tipos de Reiki al final para mí ¿qué es lo importante? es un poco la esencia es decir ok todos somos flores meravillosos pues estoy al lado tuyo que eres una orquídea al lado tuyo pues que eres una rosa voy voy mirando la belleza de los otros flores aprovechando no solo del momento pero tentando de ir dentro de mi esencia porque si yo soy una orquídea que tiene una otra estructura y miro la rosa y digo quiero ser como ella seré una una orquídea fatal me voy a sentir mal si yo entro en mi esencia yo voy a ser entonces un flor bonito como somos todos porque son todos únicos entonces es un poco yo pienso el momento que estamos aquí porque cada uno pues intercambiando pues la sabiduría de de todos los participantes porque estamos intercambiando todos vamos también a despertar esta sabiduría este conocimiento que tenemos dentro que se despierta por esto para mí tiene sentido ir a los a las conferencias o los encuentros porque son momentos en cuy las antiguas memorias van aflorando y momentos en cuy podemos con la gente ir también intercambiando esto esta bonita esencia que somos hay alguien que dice que la liberación del pericardio es un poco como un orgasmo con el primero ya estás bien pero a veces te viene de probarne más yo estoy un poco adicta a la emoción que se crea cuando se libera el pericardio de cuando el alma se conecta el espíritu se conecta con el alma más con la fuente y la gente cambia la mirada que este es el momento para mí mágico es el motivo por cui voy a las ferias a darla a conocer porque hay momentos que cuando cuando la gente se encuentra con sí misma ve la belleza que tiene dentro le cambia la cara empieza como como a sorreír con los ojos gracias y y Gracias por ver el video.